Urge un esfuerzo migratorio entre ambas naciones, asegura el gobernador de California, Edmund Brown Jr. Para esto se requiere un plan serio que involucre tanto la colaboración de California con México y Estados Unidos, esto de ambos partidos también del Partido Demócrata y del Partido Republicano, así como los países de Centroamérica y México, y esta cooperación se requiere a un nivel que por ahora no se está haciendo todavía. Tras sostener una reunión con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, se firmó un acuerdo para proteger a trabajadores que laboran en el Estado. Una nota de entendimiento común, cuyo objetivo es que de manera bilateral podamos llegar a certificar a los reclutadores de empleadores mexicanos visados y que no se violen derechos civiles ni humanos en ese proceso, sobre todo en trabajadores agrícolas. Asimismo, el funcionario federal asegura que el flujo migratorio ha cambiado en los últimos años de México a Estados Unidos. En los últimos años, el flujo migratorio hacia California cambió. Del año 2000 para el 2014, ha habido una disminución paulatina de ingreso de personas mexicanas a los Estados Unidos de Norteamérica con calidad de indocumentados y el flujo migratorio ha cambiado de estados del centro del país hacia estados más hacia el sur del país e incluso centroamericanos. El gobierno federal estima que para este 2014, el gobierno estadounidense deporte más de 60 mil mexicanos. Lenin Gudiño, TBC Noticias.